bueno mi gente el día de hoy les voy a enseñar cómo voy a vivir gratis yo en esta casa que la compré ya hace un mes que voy a hacer se llama house hacking y lo que voy a seguir es que le voy a abrir una puerta aquí le voy a cerrar esto aquí y adentro le voy a hacer dos cuartos más ya es un cuarto lo voy a enseñar dentro de un rato pero como estaba diciendo lo que voy a hacer se llama house hacking y lo que es que vamos a vivir en una parte y la otra parte la vamos a rentar cada cuarto se va a rentar en 500 dólares y dependiendo si son dos son dos personas más se puede retar hasta en 600 sería 1.500 así mismo la gente la renta sería 1.500 y yo estoy pagando de renta son 2.100 serían como 600 solamente que tendría que pagar de renta más a las otras personas que están rentando que son familia mía cada quien pagaría de 400 y 300 a él daría para pagar el resto y también para pagar la luz el agua y el gas voy a enseñar un poquito la casa para que vean más o menos para que vean voy a enseñar cuánto me salió todo esta casa la compramos entre 130 mil dólares móviles de nosotros que tenemos que pagar mensual es de 2100 como le dije vamos a rentar la tres de abajo serían solamente 600 otros familiares míos que me van a pagar renta en la parte de arriba entonces sería ya cero dólares que pagará yo de renta así tendría más dinero para ahorrar para la próxima casa así que mi gente ahora voy a enseñar toda la construcción de abajo vamos a jondí para comprar viene hoy el constructor a medir todo para ver cuánto es más o menos estamos calculando de unos 5000 en todo así que déjenme enseñar adentro para que vean más o menos con lo que estamos trabajando bueno bien estamos por aquí por la parte de adentro esta es la puerta principal y por aquí entonces ya entrarían nosotros para su vida nosotros vamos a vivir en esta puerta de aquí donde vamos a rentar y para llegar al garaje aquí estoy pensando en ponerle una pared aquí o un poquito más para acá y te voy a poner la nevera que hay alguna cosa para que tú sabes que te vi un microondas algo así pero no creo que eso sea para ahora ahora mismo esta puerta la vamos a laquear le vamos a poner entonces esa nevera que te ayuda vamos a poner aquí y de aquí entonces va a ser un pasillo que va a llegar todo eso por aquí hasta aquí que ahí fue donde le enseñé que vamos a la puerta por ahí vamos a salir para el patio y para que va a salir todo el que le rentemos y aquí es la otra parte que la vamos a cerrar con un playboy nos vamos a quitar la puerta de cristal no se le van a poner un playboy de tela y un playboy del otro lado entonces ya ahí cuando se remoto desde el pasillo por ahí ahí ya tenemos un cuarto el baño entonces aquí habría otra puerta y ahí estaría uno de los cuartos ahí donde está el sofá y de este lado entonces estaría el otro cuarto con su otra puerta y ya tiene su ventana y tiene la ventana y que es algo bueno hasta tiene el calentador allá si se dan cuenta y tiene este de aquí sobre por ahí no hay problemas sería solamente poner pared y electricidad que no sería tan mucho tampoco utilizar porque miran aquí aún hable ahí abajo alguno hay otro allá en realidad no hay mucho de esa época de otro allá y aquí hay otro mira oye ni electricidad hay que hacer aquí entonces yo le voy a explicar esto cuando venga el hombre que él me tiene que bajar mucho porque electricidad y no tiene que hacer ni tampoco el caliente eso eso es algo que lo puedo usar yo a mi conveniencia en esta habitación de aquí que vamos a hacer aquí tiene este break que va a subir y bajarlo que funciona con ese aula que está atrás sólo conectan una lámpara o algo lo puede aprender sobre eso es algo bueno para esas personas de ese lado de este lado no tiene pero no es la gran cosa verdad entonces mi gente ese sería el proyecto de nosotros tres cuartos se retaría 500 como lo dije pero me dijeron vamos camino a un tipo a comprar los materiales que necesitamos pero también aquí en el banco el cajero solamente estaba tirando de 500 y dice dos veces la tercera vez no quiso tirar nosotros 500 ahora estoy esperando esperando la línea que me lo saca para darle el dinero el nombre bueno la gente está recogiendo la madera y yo cogí esa cosa que ven allá esto para el closet y esto cocida que están aquí va a ser muy bueno porque lo voy a necesitar para poner un alambre que está arriba de la televisión del internet y eso que está en el piso así que nada mi gente vamos para la casa bueno mi gente al final si pude sacar dinero porque llamé al banco y me dejaron sacar dinero y les voy a enseñar el material que compramos son mi gente y este es el material que compramos compramos fueron 40 estos palos a 6 dólares si no me equivoco cada uno corto son maquina de ellos los players estos son de los más baratos de todos son tan buenos pero eso están allá estos son mejores para pintar y todo así que mi gente de vídeo llegó hasta aquí ya cuando vaya el proceso vaya a avanzar no más voy a seguir grabando así que suscriban para que se mantengan activos con esto ya luego que estén hecho los cuartos es el amato de rentarlo y vamos allá